Hay dos cosas que hoy nos preocupan muchísimo. Primero que se está definiendo cada vez más de quién es la farmacia en la Argentina. Si es de los farmacéuticos sirviéndole a la población o si los grupos concentrados vienen a hacer negocio financiero con el medicamento y se hacen dueños de la farmacia en las distintas ciudades, totalmente concentrados y ofreciendo un servicio que a la población, nosotros estamos seguros y tenemos alguna experiencia en esto, realmente no le sirve. Por eso creemos que es cuestión de tiempo, tenemos una convicción absoluta que el servicio farmacéutico que le sirve a la población es la vieja farmacia que todos hemos conocido, donde está en todos los pueblos, en cada esquina, sirviéndole a la gente en el momento que lo necesita y más que llevar un medicamento, lleva un consejo farmacéutico. ¿Es un grupo concentrado que habla de farmacistas y estos grupos así? Más allá de los nombres son grupos concentrados que nadie sabe en realidad quiénes son los dueños, porque generalmente son sociedades anónimas que no son de nadie, en definitiva, que vienen a hacer a este sector un negocio financiero y cuando hay algún tipo de inconveniente no hay ningún responsable. ¿Hay laboratorios, digo, por los incrementos que se vienen dando en los medicamentos? ¿Cuánto afecta todo esto? Sí, por supuesto, que no escapa para empezar a lo que pasa en la economía en general, sobre todo en el último tiempo. Y a nosotros nos afecta muchísimo porque lo que la gente a veces tiene asociado es que ante el mayor aumento de medicamentos es mejor para la farmacia. En realidad no es tan así porque nosotros no vivimos del volumen de medicamentos que manejamos, sino vivimos de la rentabilidad que ese medicamento nos deja para poder, primero cumplir las obligaciones como cualquier negocio minorista y como cualquier microempresa y después poder vivir dignamente. Así que en ese sentido no somos tan socios naturales como mucha gente cree de los aumentos de medicamentos en forma indiscriminada. Porque primero, porque obviamente que la venta no va a ser la misma porque el bolsillo de la población se afecta. Nosotros tenemos muy bien claro que si no vivimos con la población y no de la población, digamos, no tenemos ningún futuro como profesión en la Argentina. ¿Y qué posición tiene con los medicamentos genéricos? Mirá, la posición nuestra ha sido muy clara desde el primer día. Nosotros seguimos bregando para que en algún momento haya una política de medicamento en serio en la Argentina y que en este caso, como me plantea, de la ley de un medicamento genérico, haya una ley que vaya desde la producción hasta la destrucción del medicamento.